Hoy veremos como el pobre Todd, cansado de tanto llorar por la perdida de su madre, culpa a Dios por todo su sufrimiento y prefiere dejar de creer en él. Así que ponte cómodo, porque en este triste capítulo veremos Pero antes te deseo un bonito día. Ahora sí comencemos. La historia inicia con la familia Flanders, donde vemos que Nett es una buena persona. Acostumbra darle de comer a los indigentes y cuando le dice a sus hijos que no hay comida porque se la dio toda a los indigentes, ellos se alegran. Lo malo es que llega la noche Sueña con su difunta esposa Y despierta para llorar En eso entra el pequeño Todd Le pregunta que si por qué llora Flanders le dice que es porque soñó con su madre En ese momento él recuerda sus sueños Pero estos son bastante aterradores Ya que ve a su madre sin rostro E intenta atraparlo A Chi le dice que no recuerda la cara de su madre Su padre le dice que no se preocupe Y junto con Rod se van a ver viejos videos Que como pasaban las navidades Incluso salen los Simpsons Y vemos que Homero de vez en cuando Les dejaba al abuelo por varios días Lo malo es que se pone más triste al ver el video Rod le pregunta si él alguna vez ha hablado con su madre Pero Flanders le dice que no Pero que debe tener fe Por la noche le pide a su madre Que si realmente existe le di una señal Aunque para acabar de cagarla Sale un viejo video de Homero Al día siguiente en la iglesia Todo mundo alababa a Cristo El reverendo Alegría pide que los pequeños parroquianos Pasen al frente Allí les pregunta que si qué le dirían a Dios Si pudiesen hablar con él Rod le daría gracias por nacer Rafita le daría las gracias Por morir por sus pescados Y cuando va el turno de Todd Les dice que ha llorado demasiado Que ya no tiene voz Pero le daría las gracias por nada Que no cree en él Que le ha arrebatado la vida de su madre Lo que hace que su padre se desmaye Al día siguiente en la casa de Flanders Ned le dice que se irá al infierno Que esa es una casa de Dios Que no debe cuestionar su existencia Es tanto su coraje Que se encierra a gritar groserías Después le llama el reverendo Alegría Le dice que su hijo pagano lo necesita Pero él anda ocupado Por la noche le pide a Dios que castigue a su hijo Para que así vuelva a creer en él Rod entra para consolarlo Y le da un abrazo Al amanecer dan las gracias por los sagrados alimentos Menos Todd Flanders piensa en alguna manera de castigarlo Y ve como Bart deja a su padre en trusa Fuera de la casa Mientras le hace preguntas Y no lo deja entrar si no la responde Llega el camión de la escuela Y se burlan del pobre Homero Pero en casa de Ned todo va de mal en peor Y el pendejo decide desterrar a su hijo Y lo envía con la familia Simpson Para que así aprenda a creer en Dios Y vea como es la miserable vida de los mundanos Después de eso le marca a Marge Le dice que solo quiere que se quede con ellos Hasta que vuelva a creer en Dios Lisa le dice a Top que ella lo entiende Aunque en corto la caga Ya que le pide que cree en Buda Que le dará la verdadera paz Pero Todd la manda al carajo A la mañana siguiente Bar se levanta asustado Ya que dice que el hijo de Flanders es un demente Y cuando se despertó limpió su habitación Es bastante raro Por la noche Homero quiere hacer cosas Asustos con su esposa Pero no pueden Ya que Todd los escucha Al amanecer Homero le dice que Dios existe Que recuerde que es su salvador Incluso se acaba de aparecer su cara en el pan Obviamente Todd no le cree Por la tarde Bar lo lleva con sus amigos Quienes están tirando piedras Y portándose mal Allí les cuenta que Rod no cree en Dios Y le dicen que él es verdaderamente malo Que como puede ser así Llega la noche La pareja sigue sin poder hacer nada Ya que Rod escucha a todo Homero lo lleva al parque Allí la cosa se pone triste Todd le dice que él no cree en el ser supremo Que le arrebató la vida a su madre Amara le responde que lo entiende Más de lo que él cree Y recuerda como hace mucho tiempo Escuchaba a su padre y a su madre pelear por la noche Y como ella prefirió abandonarlo Esa la pone triste y rompe en llanto En corto se va a la taberna de Moe Ya que debe embriagarse Pero de repente Aparece Ned Llega Ned a tomar unas cervezas Lo raro es que se pone bien borracho No para de tomar con su vecino Y mejor amigo Homero Un par de horas después Se divierten juntos Salen bien alegres de tomar Pero vale caca Ya que los atropella el viejo topo Para acabar de cagarla Ambos mueren Inesperadamente llegan al cielo Donde esperaban a Ned Y a Homero no Dios les da la bienvenida Les dice que cada quien ve el cielo A como les gusta Y que es bueno creer en él Pero no deben exigirse tanto Por otro lado en la tierra La familia estaba triste En eso un montón de gente Llega a darle ánimos a Flanders Mientras que el buen Homero Solo lo quiere la gente Que mantiene con su alcoholismo Y su amigo Lenin Pero lo más sorprendente Es que Bar le pide a Dios Que no se lleve a su padre Que realmente lo ama Bar le pregunta a Todd Que si no quiere rezar por su padre Él se arrodilla Y comienza a decir las cosas Que salen de su corazón Mientras que en el cielo Homero disfruta de la estadía Flanders ve que su hijo Reza por él Y eso le da la fuerza Para volver Mientras que nuestro prota Se encuentra con su madre Ella le dice que lo ama Y que es un ser perfecto Que se quede con ella Pero en eso despierta Y se reúne con su familia Lo bueno para Flanders Es que su hijo Volvió a creer en Dios Y todos quedaron felices Y contentos Y con Lisa alucinando Que habla con su mejor amigo Buda Y entregando el alma de Rafita Termina esta historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!